Los vídeos corporativos de Goldman Sachs hablan de profesionalidad, de servicio al cliente, de confianza. Pero él cuenta una historia muy diferente. Tras más de 10 años en el gigante de la banca de inversión, Greg Smith no sólo confirma que se enriquecen con la desgracia ajena, sino que directamente la provocan. Tratamos de sacar beneficio de la desgracia de España. En la reunión de la mañana el banco decía, hoy vamos a vender acciones de sus bancos y a convencer a nuestros clientes de que compren. Y a los dos días hacían lo contrario. Cuanto más pánico creas, más negocio haces. Y lo hacen engañando a sus propios clientes. Greg aún trabajaba en Goldman cuando los grandes banqueros testificaron sobre la crisis en el Senado estadounidense. Usted reconocía que su principal objetivo era vender una mierda. Pero dice que eso no cambió nada. Sacábamos notas de prensa diciendo que habíamos cambiado. Pero en privado la gente seguía llamando pardillos a los clientes e identificando a los más ignorantes para engañarlos. Cree que el problema es que el banco aconseja una cosa a sus clientes y luego con su propio dinero hace la contraria. Como si el croupier del casino viera las cartas de todos y además hiciera su propia apuesta. Después de una crisis que destruyó el 40% de la riqueza mundial, ¿sabes cuántos jefes han ido a la cárcel? Ni uno ha sido siquiera procesado. Porque todo eso es legal, aunque no sea nada ético. Ahora el banco lo considera persona no grata. Dicen que se está vengando porque no le quisieron dar un aumento de sueldo. Pero él con su libro en la mano dice que solo cuenta la verdad sobre Goldman Sachs. Gracias.